Superbodega Candelario, donde los euros valen más que el peso Saludos, caballero Por favor, pásenme la clienta que así se me de apellido sale Casi se me sale Uy, pues ve rápido al baño, que acabo de limpiar el piso En esta portería no entra ni un golecito Jugar una primera mitad, excelente, ahora hay que mantener la ventaja Mameto, calienta que vas a jugar la segunda mitad No puedo, Guille, mi doctor me sugirió que no jugara más ¿Y por qué, Mameto? ¿Estás enfermo? No, es que vio el partido pasado y piensa que juego muy mal Durante el receso en la escuela de Jajawai Mametigo, te presento a Fabricio, el nuevo estudiante italiano de intercambio Mamartín, con chau ¿Cómo que chau? Se acabó de llegar ¿Cuál es el colmo de un calmo? ¿Tener una barbaría? ¡Cómprame libro digital en babychistes.com! ¿Por qué Alfred no sale con Batman? Porque está muy mayordomo En una de las casas del centro de Jajawai Papá, papá, en el salón me dicen la chilindrina ¿Y por qué te dicen así, esos cachetes de marrana flaca? ¡No lo sé! ¡Waah! 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 Paco, ¿y qué vas a hacer cuando termines la carrera? Pues me voy a conseguir un trabajo en la mejor firma de abogados ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando termines la carrera? ¡Me voy a tomar un buen vaso de agua! Mientras tanto, en la preparatoria de Jajawai Aneta, no sé cómo decirle a la chica que me gusta lo que siento por ella No lo pienses tanto, solo mírala a los ojos y dile que la amas Te amo desde el día que te conocí Oh, Fernando, yo también te he amado todos estos años Wow, en verdad funciona, gracias Ahora voy a decírselo a Victoria Hey tú, ando buscando a Guille para que me pague lo que me deben Ayúdeme a buscarlo en los siguientes chistes Juana está a punto de entrar al cuarto de Memín sin tocar la puerta Y se lleva la sorpresa de su vida ¡Ay, es su magnífica ni mamá! Ay, ¿qué le habrá pasado a Juana? Por lo que oí, entró al cuarto de Memín sin tocar y no pudo creer lo que vio Enfermera, llévela con el doctor inmediatamente Entró en shock cuando vio a su hijo Juana, ahora que está más tranquila, dígame, ¿qué fue lo que pasó? Uy, mi doctor, que entré al cuarto de Memín sin tocar y lo encontré haciendo la tarea y estudiando Al día siguiente, en la clase de inglés Memín, si padre es father, ¿cómo se dice hijo en inglés? Facilito, teacher, hijo es son That's right, ahora usa son en una oración ¿Dramaría es una sonza? Don Candelario tenía dudas sobre su futuro y fue a ver a una adivina Bienvenido a la casa de Madame Divina Veo que una nube negra se aproxima a su casa y será su tormenta Sí, ya sé que viene la hermana de mi suegrita de visita Lo que quiero saber es cuándo se va ¿Cuál es la comida favorita del Chavo del Ocho? La pipipipipipipipizza Sí, ya sé que realmente es la torta de jamón, pero es un chiste, no te enojes Estaba Memín en el lugar más temido, en el dentista Vas a sentir un pinchazo, Memín, porque te voy a dormir la boca ¡Uy! ¿Y después cómo la desviento pa' cenar? ¿En qué lugar guardan la ropa los piratas? ¡En el armario! ¡Mamín! 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 ¡Llegó miércoles! No, mametico, ¿hoy es viernes? No, miércoles Adabs de la loca familia Adabs ¿Por qué puedes confiar en tu amigo el mago? ¡Porque siempre tiene un as bajo la manga! ¿Por qué la suegrita se asustó cuando pasó frente al cementerio? ¡Porque el GPS dijo! ¡Ha llegado a su destino! En la escuela, durante la clase de francés ¡Mamín! ¿Cómo se dice sí en francés? ¿Se dice oui? ¡Excellent! ¡Por favor usa oui en una versión! ¡We are the champions, my friends! En la clase de matemáticas en la escuela de Jajawai Buenos días, niños ¿Hicieron la tarea de las fracciones? ¡Sí, profesor! Muy bien, veamos si se la aprendieron Saquen una hoja para un examen sorpresa ¡Uy, profes! ¿Hicimos la tarea, por qué no castiga con un examen? ¿Hicimos la tarea de los planetas en inglés? El de los anillos se llama Saturn Y este planeta enano se llama Pluto Mamor Tycho, ¿qué me puedes decir sobre Pluto? ¡Pluto es el perro de Mickey Mouse! ¿Cuál es la temporada favorita de Lana Loud? ¡Lana Vida! ¿Por qué la oveja reprobó el examen? ¡Por menso! Una tranquila tarde en casa de Memín ¡Juana, ¿qué haces? ¡Haciendo yoga pa' alimentar mi espíritu! ¿Y tú, qué haces? ¡Yo galletas pa' alimentar mi barriga! ¿Por qué se volvieron estrellas de YouTube los hermanos zombie? ¡Porque son virales! Más tarde, en la bodega de Don Candelario Superbodega Candelario Donde el brócoli tiene menos gusanos Si es tan amable, pásenme al señor Toloco De nombre Mevuel ¡Atención! ¡Me he vuelto loco! ¡Híjole, suegrita! ¡Dígales que no estoy de remate! En la estación de policía de Hawái Se presenta una situación muy peculiar Comandante, aunque me duele en el alma Tuve que arrestar a mi hijo Por estar golpeando en la calle ¡Ajá! ¿Y a quién estaba golpeando? ¡Lo agarré golpeando la puerta de la casa! Estaba Mamertijo jugando con su Nintendo DS en el parque ¡Ay! ¡Qué lindo perrito! ¡Niño, tu perro muerde! ¡No, señor! ¡Ay! ¡Escuencle! ¡No me dijiste que tu perro no mordía! ¡Sí! ¡Pero es que ese no es mi perro! En la embajada del país Laos Entra una llamadita ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¿Saludo? ¿De dónde me hablan? Esta es la embajada de Laos ¡Ah! ¡Pues mándenme un helado de chocolate y otro de fresa! ¿A dónde va el teacher de inglés los domingos? ¡A la inglesia! Una tarde después de jugar Llega Memín con sed a la bodega ¡Don Candelario! ¿Cuánto cuesta esa botella de refresco de naranja? ¡Estás de suerte Memín! ¡Hoy está en oferta a 15 pesitos! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Glug! 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 Y después de tomársela Memín va de camino a la salida ¡Epa Memín! ¡Y mi dinero! ¿Usted dijo que la botella costaba 15 pesos? Pues ahí le dejé la botella ¿Dónde compran sus trajes los luchadores de lucha libre? ¡En Mercado Libre! Y por si fuera poco, después que se fue Memín llega su papá ¡Guau! ¡Don Candelario! ¡Qué reloj es más bello! Guillermo, llévate tu reloj dorado por solo mil pesitos ¡Oye chico! ¡Namá tengo 999! ¡Me fui a un peso! ¡Nada de eso! ¡En esta bodega no se fía! Eh, bueno, déjame un momentico ¡Májame esto! ¡Qué bueno que te veo! ¡Me están vendiendo un reloj dorado! ¡Préta un peso! ¡Guau! ¡Un peso! ¡Qué barato! ¡Toma dos! ¡Para que me compres uno a mí también! Era una mujer tan fea, pero tan fea Que no la dejaban entrar al salón de belleza Antes de llegar a su casa, Mamerto se para a comprar comida Bienvenido a la gallina placa, donde hacemos el mejor pollo Dígame su orden Deme un combo de cuatro piezas y dos alitas picantes Por favor, repítalo Lo, 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 lo ¡Aquí tienes los tres cartones de leche, Mamertico! ¡No, Candelario! ¡Cámbime la tercera, por favor! ¿Y eso por qué? ¡Es que papi siempre dice que la tercera es la vencida! También camino a su casa, Mamertico se encuentra con un luchador de sumo Señor, ¿puedo cruzar a la calle con usted? ¿Y por qué quieres cruzar conmigo? Porque papi me dijo que cruzara la calle con sumo cuidado. ¿Qué hueso se parte Superman si se cae volando? ¡Superoné!